Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. ¿Cómo no bendecir al Señor nuestro Dios que ha sido tan bueno, tan generoso con nuestra vida? Estoy seguro que tú también dices lo mismo. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Siempre es fiel en nuestro Dios. Y en ese nombre te bendigo y en ese nombre te doy la bienvenida. Y en este nombre deseo lo mejor para ti. El Dios generoso, bueno, tome de lo mejor de sus tesoros para darte lo mejor de acuerdo a tu necesidad. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti y sobre tu casa. Sobre todo edificación a través de la palabra. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, la porción bíblica de estudio en este día es Efesios capítulo 4. Los versos desde el 17 hasta el 24. Y dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Esta porción bíblica en verdad revela y diagnostica lo que es esta enfermedad llamada la dureza de corazón. Haciendo un repaso, ya que este es el segundo mensaje que estudiamos acerca de la dureza de corazón. La palabra dureza en la Biblia, la palabra porosis. Esa palabra viene del verbo puro, que se traduce en endurecer, encallecer, petrificar. Y ese proceso de porosis viene porque hay una sustancia llamada poros, que es en forma de una piedra, que se adhiere a los cuerpos, creando un caparazón o un endurecimiento en un proceso. Y de ahí la palabra porosis. Nosotros hemos inventado una palabra, cardioporosis. Cardio es corazón, porosis, endurecimiento. Endurecimiento del corazón. Entonces, eso fue lo que dijimos. Ahora vamos a estudiar algo con ustedes. Yo quiero que ustedes vengan conmigo para que entendamos al Salmo 95. Comencemos con el versículo 7 en adelante. Dice aquí, porque Él es nuestro Dios. Ya lo tienen. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriva, como en el día de Mazat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mis hermanos, hay un incidente en el desierto que enojó tanto a Dios. Que ese incidente, Dios se lo recuerda a Israel constantemente. Y es lo que pasó en Meriva. Diga Meriva. Vamos a estudiar a Meriva. En Mazat. Venga usted conmigo a Éxodo capítulo 17. Apenas Israel había salido de Egipto y había cruzado el Mar Rojo. Capítulo, para que entiendan, el capítulo 15 es la gran liberación del Mar Rojo. Dios ahoga al ejército del faraón en el Mar Rojo. María sale profetizando con todas las mujeres, dándole gloria a Dios. Muy bien. Dice aquí, 16. Israel se queja porque no hay alimento. Y todo el capítulo 16 es la experiencia del maná. Dios hace caer pan del cielo y da el maná a Israel. Israel se goza con Dios. Capítulo 17. Se acaba el agua. Y miren ustedes, 17.1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín. Y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta, capítulo 16 se acabó. No había alimento. El pueblo murmura contra Dios. Comienza a quejarse. Y Dios entonces alimenta al pueblo con el maná. Mandó aves, después mandó el maná y alimentó a su pueblo. Capítulo 17, se acaba el agua. Llegaron al desierto de Sin, como yo digo. Se quedaron sin agua, sin comida. Y ustedes saben que cuando estaban en el desierto con agua, con victoria, con protección. Israel cantaba, como pasa con la mayoría de los cristianos. Cruzaron el Mar Rojo, cantaron. Llegaron a Elim, hay un oasis, ahí había agua y había palmera, sombra. Allí alabaron al Señor. Se acabó el alimento a murmurar, a quejarse, a desear a Egipto. El Señor no se deja provocar esta vez y abre el cielo y manda el maná a un milagro diario. Capítulo 17, llegaron al monte de Sin, sin agua. Y ahí viene otra vez ahora las quejas. Es interesante. Llegaron al desierto de Sin y se acabó el agua. Y dice aquí el 2, esta palabra es clave. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Con esa vara que tú golpeaste el río en Egipto y se convirtió en sangre. Con esa misma vara, tú vas a ir allí a golpear la peña. Y dice, he aquí, he aquí, que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña. Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, siguiendo las instrucciones. Y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Masa. Y Meriva, por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Por qué? Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cómo se llamó aquel lugar? Masa. Masa o Masa. Escuchen. Aquí, estas dos palabras, estas dos palabras son claves para entender este pasaje y este incidente. Porque a ese lugar se le llamó Masa o Masa. Porque la palabra, la raíz de esa palabra, la raíz, la raíz de la palabra tentar, en hebreo. Tentar, está relacionado con Masa o Masa. Esa palabra tentar viene, está relacionada. Es una raíz hebrea que tiene relación con esa palabra, tentar. Y la palabra altercar, es Meriva, o sea, rencilla, pleito. Ahí Israel altercó con Moisés. Moisés dice, no es conmigo el pleito. No fui yo, no fui yo, no fui yo, que lo saqué a ustedes de Egipto, fue Jehová. No peleen conmigo, el problema no es conmigo, peleen con Dios. Y era tanta la presión que Moisés le dijo a Dios, corre, porque un poquito más y me apedrean. Estaba fuerte el asunto. Y ese era el discurso de Israel. ¿Por qué no sacaste? A un desierto donde no hay agua, no hay comida. Para matarnos aquí a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. En el Salmo 95 dice, me tentaron nuestros padres. Me probaron y dieron mis obras por 40 años. Porque hay una relación entre probar y tentar. En otras palabras, me probaron, entiendo, que me hicieron tanta presión. Como dice, este muchacho me está tentando. Porque tentar, en último análisis, es tratar de forzar a Dios a actuar cuando Él no ha decidido actuar. Eso es tentar a Dios. En otras palabras, una vez tentaron a Dios pidiendo comida. Estamos cansados del maná. Y comenzaron a hacer presión. Y Dios entonces mandó las aves para alimentarlos. Pero ese no era el deseo de Dios. El deseo era el maná. Naturalmente fue un castigo. Apenas comenzaron a comer. Dice, comenzaron a enfermar. Y murieron miles de personas. Era un castigo. En otras palabras, me están tentando. Me quieren presionar a actuar cuando yo no he decidido. Voy a escuchar vuestra oración. ¿Y qué vino? Muerte. La dureza del corazón. El tentar a Dios trae muerte. Trae tremendas consecuencias. Entonces aquí, lo estaban probando. Probando, mis hermanos acá. Escuchen. Cuando Dios nos prueba a nosotros. Cuando Dios nos prueba a nosotros. Es para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que somos. Porque ya Dios sabe lo que somos. Dios sabe cómo actuaría usted en cada circunstancia. Probar a Dios es otra cosa. Porque usted está probando la paciencia de Dios. Está probando hasta dónde Dios tiene paciencia. Generalmente, el duro de corazón tienta a Dios. Y prueba a Dios. ¿Por qué? Porque no se somete a la palabra de Dios. No se somete a la instrucción de Dios. Y como no se somete, tiene muchas reacciones. O prueba, o tienta, o riñe, o pelea, o zapatea. Mucho menos. Pero nunca el someterse a la palabra de Dios. Nunca decir, habla, Señor, que tus siervos oyen. Como tú digas, Señor. Muertos de sed, pero nunca murmurando a Dios. Venga lo que venga, pero esperando en Jehová. Porque yo sé que Él es fiel. Porque yo sé que guarda verdad para siempre. Porque yo sé que es incapaz de hacernos daño. Porque Él es el Santo de Israel. Yo no le voy a atribuir despropósito a alguno. No nos sacó de Egipto para matarnos. Sino para introducirnos a una tierra que fluye leche y miel. Para cumplir a los padres. Pero aquí hubo una rencilla. Y esa rencilla manifestó cardioporosis. Dureza de corazón que se manifiesta altercando con Dios. ¿Qué cosa? Peleando con Dios. Dios dice por aquí. No, no, por aquí. Dios dice por acá. No, no, por acá. Dios dice maná. No, no, queremos carne. Gloria a Dios que nosotros no sufrimos de eso. Pero cuando alguien tiene sensibilidad espiritual. Y no tiene endurecimiento de corazón. Mejor prefiere llorar y sufrir. Antes que juzgar a Dios. Antes que altercar y pelear con Dios. Porque un sencillo pleito con Dios. Una rencilla. Para tratar de cambiar el plan de Dios. Para tratar de retorcer el brazo a Dios. Se puede convertir mañana en tentar a Dios. En probar los límites de su paciencia. Y el indero final de su gracia. Pero cuando usted no sufre de esta enfermedad. Usted se somete a Dios. Llora en la presencia. Dice Señor yo no entiendo nada. Ten misericordia de mí. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a creer en ti. Señor estoy desesperado. Estoy angustiado. Acuérdate lo que soy. Aquí estoy yo. Rogando con rogativas oraciones. Estoy aquí con perseverancia en el espíritu. Dependiendo de ti. No entiendo nada. Pero creo que tú eres bueno. No entiendo nada. Pero creo que tu plan es perfecto con mi vida. No entiendo nada. Oh Jehová. Pero me someto a tu voluntad. Porque es agradable y perfecta. Yo no voy a altercar jamás contigo. Yo soy tu siervo. Sé que tú eres bueno. Me someto. Todo lo tuyo es bueno. Aunque yo no lo entienda. Todos tus caminos son perfectos. Aunque yo no entienda nada. Así actúa. El que está sometido a su palabra. Y a su consejo. Pero el lugar del endurecimiento de corazón se llama Meriva. Donde me provocaron vuestros padres. Vieron mis obras 40 años. Y las señales y las maravillas y los prodigios no hicieron nada. Porque si se justificara el tentarme. Porque acabo de hacer un milagro ahora mismo. Y he mandado maná del cielo. Acabo de abrir el mar rojo. Acabo de humillar la soberbia del faraón. Tienen la nube ahí. De día por 40 años. Y la columna de fuego de noche por 40 años. ¿Escucharon mi voz audible en el monte de Oreb? ¿Qué nación tiene Dioses tan cercanos como tú Israel? ¿Que Dios te habla audiblemente? Viendo mis obras. Y todavía están diciendo. ¿Está Jehová con nosotros? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Oigan. Estaban dudando de la presencia. ¿Está Jehová con nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Duda, incredulidad. Dureza de corazón. Porque solamente tenía que mirar hacia arriba. Vean la nube. Y recordarse que esta mañana cayó el maná. Y si esta mañana cayó el maná. Y en la tarde no hay agua. Sepa pues que vendrá el agua. ¿Cuántos viven en Meriva constantemente murmurando y quejándose. Y atribuyéndole algo despropósito. Y peleando con Dios. Y peleando contra su propósito. Eso se llama dureza de corazón. Y hubo dos ocasiones parecidas. Vengan conmigo a la otra. Capítulo 20. Del libro de números. Números 21. Llegaron los hijos de Israel. Toda la congregación. Al desierto de Sin. Pero no. Ahora Sin con Z. No con S. Es otro lugar. Esto es un desierto. No es un monte. En el mes primero. Y acampó el pueblo. En Cades. Y allí murió María. Y allí fue sepultada. María murió muchos años después. Y porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés. Diciendo. Ojalá hubiéramos muerto. Cuando perecieron nuestros hermanos. Delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová. A este desierto. Para que muramos aquí nosotros. Y nuestras bestias. Y por qué nos has hecho subir de Egipto. Para traernos a este mal lugar. No es un lugar de cementera. De higueras. De viñas. Ni de granadas. Ni aún de agua para beber. Aquí no hay nada. Solo maná. Y más nada. Y dice el 6. Y se fueron Moisés y Aarón. Delante de la congregación. A la puerta del tabernáculo de reunión. Así hay que tener que ser el líder cuando hay quejas. Y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová. Apareció sobre ellos. Hacerse líder cuando hay problemas. Va donde su Dios. A consultar. No se pone a pelear con los rebeldes. Y habló Jehová Moisés diciendo. Toma la vara. Y reúne la congregación. Tú y Aarón. Tu hermano. Y habla a la peña. A vista de ellos. La vez pasada dijo. Que golpeara a la peña. Esta vez como dice. Que le hable solamente. Ven. Cambian las instrucciones. Escuchen. El 8. Toma la vara. Y reúne la congregación. Tú y Aarón. Tu hermano. Y hablada a la peña. A vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación. Y a sus bestias. Entonces Moisés. Tomó la vara. De delante de Jehová. Como él le mandó. Hasta ahí estaba obedeciendo. Y reunieron Moisés y Aarón. A la congregación delante de la peña. Y les dijo. Oí está ahora rebeldes. Osemos. De hacer salir aguas. De esta peña. Con enojo. Y con cierta incredulidad. Entonces. Alzó Moisés. Su mano. Y golpeó la peña. Con su vara. Dos veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación. Y sus bestias. Y Jehová observando. Y Jehová dijo a Moisés. Y Aarón. Por cuanto no creísteis en mí. Escuchen. Para santificarme. Delante de los hijos de Israel. Por tanto. No meteréis. Esta congregación. En la tierra. Que les he dado. Estas son las aguas. De la rencilla. Por las cuales. Contendieron los hijos de Israel. Con Jehová. Y él se santificó en ellos. ¿Cómo llaman estas aguas? Otra vez. Ahí la palabra rencilla. La palabra meriva. Y hay un juego de palabras. Entre la palabra rencilla. Y la palabra contender. Porque ambas palabras. Tienen una relación. Y aquí Moisés. Hace un juego de palabras. Rencilla con contender. En el hebreo. Escuchen ahora. Aquí el que salió probado. Fue Moisés. Es increíble. Cuando Dios estaba enojado. Moisés era quien lo calmaba. Señor. Ten misericordia de este pueblo. No destruyas a este pueblo. Acuérdate de tu pacto. Acuérdate. De los grandes milagros que hiciste. Acuérdate de tu grande nombre. Pero aquí. El pueblo. Provocó a Moisés. Vengan conmigo. Salmo 106. Creo que es. A ver. 32 y 33. Miren. Miren como lo describe el salmista aquí. También le irritaron. En las aguas de Meriva. O sea. A Dios. Y le fue mal a Moisés. Por causa de ellos. Hermanos. Porque hicieron revelar. A su espíritu. Y habló precipitadamente. Con sus labios. Ay, 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 ay. Hicieron revelar. ¿Qué? Y le fue mal a Moisés. Por causa de ellos. Hermanos. Dureza de corazón. No se contrarresta. Con dureza de corazón. Rencilla. No se contrarresta con rencilla. Dice la palabra. Si tu enemigo tiene hambre. Dale de comer. Tiene sed. Dale de beber. Porque haciendo esto. Ascuas de fuego. Amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Más vence con el bien y el mal. Amén. Amén. El único que tiene derecho. A enojarse con su pueblo. Es Dios. Él tiene todo derecho. Porque es soberano. Nosotros podemos estar enojados. No. Claro que sí. Que puedes enojarte. Eres una persona. No eres una computadora. Que puedes ser programada. Eres una persona. Pero no le des rienda suelta. A tu ira. Ahora vengan al capítulo 14. Del libro. Del libro. De números. Y aquí comenzamos a definir ya las cosas. No voy a leer todo el capítulo. Porque ahí está hablando. Cuando el Señor. Envió. El capítulo 13. Se habla. Que Dios enviara a los espías. Los espías vinieron. Rebeldes. Y trajeron un mal informe. De incredulidad. Acerca de la tierra. Fueron a juzgar la tierra. Y la tierra. Lo juzgó a ellos. La tierra mostró. Que no estaban listos. Para poseerla. Entonces. Después vinieron. Ellos. Y inculcaron. A Israel. Su rebelión. Buscándole. Defectos. A la tierra. Entonces. El pueblo. Cómo saben. Que el espíritu de rebelión. Es contagioso. Y dice aquí. Que el capítulo 13. Termina. Hablando. De los defectos. Que le buscaron a la tierra. El 14. Comienza. Entonces. Toda la congregación. Gritó. Y dio voces. Y el pueblo lloró. Aquella noche. Y se quejaron. Contra Moisés. Y contraron todos. Los hijos de Israel. Y les dijo. Toda la multitud. Ojalá muriéramos. En la tierra de Egipto. O en este desierto. Ojalá muriéramos. Porque escucharon. El informe de la tierra. En otras palabras. Llegamos acá. Ya vamos a pasar. Y vienen ahora. Deciendo que esa tierra. Tiene gigantes. Y que es imposible. Y que es imposible. Pinar contra esa gente. Y aquel pesimismo. Incrédulo. Cayó sobre todos allí. Y entonces. Dios se enojó. Contra todos ellos. Allí. Ellos dijeron. Busquemos un capitán. Vámonos a Egipto. Y allí se levantó. Caleb y José. Para no leerlo todo. Y comenzaron a decir. Comenzaron a decir. Ellos. Los doce eran parte de los doce. Dijeron. Ellos dijeron. Es cierto. Lo que dicen. Nuestros diez hermanos. Allí hay gigantes. Allí hay murallas. Es cierto. Que nosotros somos como langostas. Delante de ellos. Es cierto. Que son. Personas que son. Peritos en la guerra. Pero Jehová. Nos prometió esta tierra. Él peleará por nosotros. Y nos lo comeremos como pan. Amén. Pero escuchen. Escuchen. ¿Cuántos saben. Que la salud. No es contagiosa. Pero la enfermedad. Sí es contagiosa. Josué anduvo con Moisés. Ellos sabían. Que era un hombre de autoridad. Que estuvo los cuarenta días. Con Moisés. Conocían a Caleb. Sin embargo. No escucharon. El clamor. De lo que decían. Esos dos. Que tenían un espíritu distinto. Que le creían a Dios. Y que estaban hablando. En fe. Acerca de Dios. Con salud espiritual. No escucharon más. A los rebeldes. Porque así sucede siempre. Siempre. ¿Por qué? La dureza del corazón. Es contagiosa. Porque como se levanta. Un hombre de Dios. Hablar palabra de Dios. Mensaje de Dios. Y quiere conducir al pueblo. Hacia Dios. No escuchan. Pero cuando viene un loco. Y se revela. Y dice lo que le da la gana. Y se revela contra Dios. Y se revela contra la palabra. Y contra el consejo de Dios. Ahí estamos oídos para seguir. Es humano eso. Siempre ha ocurrido. Es así siempre. El pueblo estaba rebelde. Había dureza de corazón. En el pueblo. En los diez espías. Y en el pueblo. Escuchen ahora. Para no alargar la historia. Moisés se mete. En el medio. Dios dice. Quítate del medio. Que voy a acabar con este pueblo. Voy a raer de la tierra. Y Dios dice. Ahí. Que no van a entrar ninguno. Y los condena. A ellos. A no entrar a la tierra. Moisés. Comienza a interceder. Dice el versículo. 18. Jehová. Tardo para ir. Y comienza a orar a Dios. Y grande misericordia. Que perdona la iniquidad. Y la rebelión. Aunque de ningún modo. Tendrá por inocente. Aunque de ningún modo. Tendrá por inocente. El culpable. Que visita la maldad. De los padres. Sobre los hijos. Hasta los terceros. Y hasta los cuartos. Aquí le está citando. Moisés. A Dios. Mis hermanos. Lo mismo que escuchó. El día que vio la cara de Dios. Que vio la espalda de Dios. Que fue lo que escuchó. Dios describiendo. Lo que era. Dios hablando de sí mismo. Y miren. Están orando Moisés. Perdona ahora. La iniquidad de este pueblo. Según. La grandeza. De tu misericordia. Y como has perdonado. A este pueblo. Desde Egipto hasta aquí. En otras palabras. Desde Egipto hasta aquí. Tú has sido misericordioso. Con este pueblo. Rebelde. Contradictor. Contra este pueblo. De duro corazón. Entonces Jehová dijo. Yo lo he perdonado. Conforme a tu dicho. Lo voy a perdonar. No los voy a destruir al instante. Más tan ciertamente. Como vivo yo. Y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron. Mi gloria. Y mis señales. Que he hecho en Egipto. Y en el desierto. Y me han tentado. Ya diez veces. Y no han oído mi voz. No verán la tierra. De la cual juré. A sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado. Diga. Diga. Meriva. La verá. Pero a mi siervo Caleb. Por cuanto hubo en el otro espíritu. Diga. Estaba saludable. No sufría de cardioporosis. Voy a leer el 24. Pero a mi siervo Caleb. Por cuanto hubo en el otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra. Donde. Donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. Escúchenme. Yo quiero que nos detengamos acá. Mis hermanos. Porque aquí también habla de. Aquí se irritó Dios. Dios dice. Me han irritado ya diez veces. ¿Cuántas veces? ¿Saben lo que es el número diez? Significa el colmo. Significa totalidad. En otras palabras. Ya me probaron. Hasta que ya no puedo más. Así que se van a morir en el desierto. Porque el propósito del desierto. Era sacarle a Egipto. Y como yo no puedo sacarle a Egipto. Entonces los entierro con Egipto. En el desierto. Pero con Egipto. No van a enterrar mi tierra. Pero escuchen. Dice Dios. Todos. Todos. Los que vieron mis señales. Mis milagros. Mis maravillas. Y se han endurecido. Y me han provocado. No entrarán. ¿Quiénes? Pero ¿Quiénes? Los que vieron las señales. Mis hermanos. Aquí. Para nosotros. En la aplicación. No está hablando de salvación. Pero. Hay una cosa que es real. Dios jamás. Va a hacer un propósito. Suyo. Con personas rebeldes. Nunca va a hacer nada. Jehová. Con corazones endurecidos. Entonces. Ya para concluir. Entrar en la. En la parte final. Entender un poquito más. Estamos estudiando. Diagnosticando. Estamos en el laboratorio. Con la palabra. Viendo los síntomas. Y las causas. De la enfermedad. De la dureza. Del corazón. Ahora vengan. A Hebreos. Capítulo 4. Y allí. Si lo vamos a entender todo. Porque allí. Es. El nuevo. Testamento. La inspiración. En Jesús. Para explicar. Lo que pasó. En el Antiguo Testamento. Hebreos. Capítulo 13. Aquí nos detenemos. Y entramos. A la conclusión. Hebreos. Capítulo 3. Primero. Recuerden ustedes que. Les leí. El. El Salmo 95. Porque aquí. Cita el Salmo 95. Versículo 7. Dice. Por lo cual. Como dice el Espíritu. Ya lo tienen. Por lo cual. Como dice el Espíritu Santo. Ahora cita el Salmo 95. Si oyeres. Hoy. Su voz. No endurezcáis. Vuestros corazones. Como en la provocación. En el día de la tentación. En el desierto. Diga. Meriva. Como le llama Dios. El día de la provocación. Escuchen. Si oyeres. Hoy. Mi voz. No endurezcáis. Vuestro corazón. Recuerden ustedes. En el último pasaje. Que leímos. De números 14. Que dice. Todos los que vieron mis señales. Mis prodigios. Mis maravillas. Y no me escucharon. No oyeron mi voz. Diga. Endurecieron su corazón. No entrarán. ¿Por qué dice? Si oyeres. Hoy. Siempre hay un hoy. Diga. Siempre hay un hoy. Y hoy Dios habla a su pueblo. Hoy. Dios está hablando a ti y a mí. Si hoy. Si hoy. Si hoy. Tú escuchas su voz. No endurezcas tu corazón. Mis hermanos. Escuchen. Esta palabra es clave. Mira que está relacionado. Si hoy. Oyes mi voz. No endurezcas tu corazón. Y allá dice. Todos aquellos que vieron mis señales. Vieron. Oyeron. Por 40 años. Y que me han provocado. Me han airado ya 10 veces. He tenido 10 merivas con ellos. Llegaron al colmo. Ya me cansaron. Ya me hastearon. Ya se acabó. Los perdono. No lo voy a acabar ahora. Pero no entrarán. No los quiero de aquel lado del jordano. Me van a estorbar. Y me imagino que le dijo a Moisés. Te diste cuenta. Porque. Yo no quería ir. Y quería enviar el ángel. Y tú insististe. Ahora mira. Yo te dije. Que si. Que la razón por la cual. No quiero ir con ellos. Es porque. Me enojo. Y los acabo. Y por amor a ellos. Prefiero no ir. Porque si hay un pecado. Que provoca a Dios. Es la dureza de corazón. Es una provocación a Dios. Ahí dice. ¿Qué dice? Provocación. ¿Qué dice? Grábeselo. Que Dios no se está hablando. Miren lo severo. Que fue Dios con Moisés. Miren lo severo. Que fue con. Las dos cosas son determinantes. Moisés. Tú entras. La dureza de corazón. Provoca a Dios. ¿Saben por qué provoca a Dios? Porque es. Es el orgullo. A la. A la. A la. A la. Infernal potencia. Porque cuando. Miren. No fue una vez. Ni dos veces. Ni tres veces. Ni cuatro veces. Ni cinco veces. Ni seis veces. Ni siete veces. Ni ocho veces. Ni nueve veces. Fueron diez veces. En otras palabras. Diez veces. Yo no actué. Yo tuve misericordia. Pero la décima vez. Ya. Dice Jehová. Me colmaron. Yo con esta gente. No camino. Dios no camina. Con personas rebeldes. Con personas. Con personas. Con personas. Ojalá que. Dios nos haga el entendimiento. Para entender. Porque si es un pecado. Que siempre ha sido el pecado. Del pueblo de Dios. Siempre. Ha sido la dureza de corazón. Israel. Israel. Líanse la Biblia. Desde el Génesis. Hasta. Hasta Malakías. Si hay un pecado. Que describe a Israel. Es la dureza de su corazón. Más adelante. Vamos a estudiar a Jesús. Y la dureza del corazón. En los próximos mensajes. Para que vean. Como Jesús. Le enojaba. Y hasta lo hacía llorar. La dureza de corazón. Que enoja a Dios. ¿Saben por qué Dios se enoja? Porque no se justifica. Que un pueblo. Que camine con Dios. Que vea a Dios todos los días. Sea duro de corazón. No se justifica. Por eso lo provoca. Provoca. Porque dice. Porque Dios analiza. Entonces. Lo que estoy haciendo. Es en vano. Milagros. Maravillas. Señales. Protección. Envío al Hijo. Envío al Espíritu. Envío a los Ángeles. Envío a los dones. Estoy con ellos. Hago de todo. Sigo hablando. Sigo hablando. Vuelvo y hablo. Y a final de cuentas. Nada. Logra nada. ¿Por qué? Porque el corazón. Está endurecido. Encallecido. No penetra. La palabra. Viva y eficaz. Que penetra. No penetra. Un consejo. El remedio. Para. El antídoto. Efectivo. Contra la dureza del corazón. Es temor a Jehová. Porque el que teme a Jehová. Apenas le dicen. Así dice Jehová. Habla Jehová. Habla Jehová. Ya habló el Señor. Ay Señor. Ayúdame. Usted tiembla frente a la palabra. Pero cuando Dios habla. Habla. Recalque. Enfatiza. Apela. Toca. Llama. Hace. Y usted sigue. Con los poros. Dejándole caer la piedra. El corazón. Y el callo ahí. No le penetra nada. Usted llega a burlarse. De la palabra. Llega a ser una burla. Ya usted no siente nada. Ya usted. Lo mismo. Ya lo mismo. Ya estoy cansado con lo mismo. Ya ni oye. Ya sigue igual. Indiferente. Apático. Este terrible estado espiritual. Y lo que acarrea. La ira de Dios. La molestia de Dios. Como dice el romano. Dios los entrega. Hechos vergonzosos. Así dice. Así dice la Biblia hermano. Y por qué no lo está predicando. Porque Dios revela. Que ese es el pecado. El pecado capital. De la iglesia. De todos los tiempos. Y de ahora. Viene como termina este. Ahora voy a andar rápido. Para que vean algunas cosas aquí. Dice aquí. Porque es fácil. Dice. Por lo cual. Como dice el Espíritu Santo. Aquí está la solución. Diga. ¿Y qué tal la medicina? Si oyeres hoy su voz. No endurezca vuestros corazones. No diga que Dios no dio la medicina. Duró mucho tiempo. Diciendo el diagnóstico. Causas y síntomas. Ahora dice la solución. Escuchen mi voz. No es no permitan. Que se le endurezca el corazón. Como en la provocación. En el día de la tentación. En el desierto. Donde me tentaron vuestros padres. Me probaron. Y vieron mis obras. Cuarenta años. A causa de lo cual. Me disgusté contra esa generación. Y dije. Siempre andan vagando. En su corazón. Y no han conocido mis caminos. A pesar de que he hablado tanto. Por tanto. Juré. En mi ira. Dice el Señor. No entrarán en mi reposo. Escuchen ahora. Para nosotros. La amonestación. Mirad. Saben. En que. En que modo. Este te vero. Mis hermanos. Mirad. Es un imperativo. Está. Mandando a todos. A mirar. A observar. A poner los ojos. Es un llamado. Abrir los ojos. Como dice. Vení. Dice. Dice. Mirad a mí. Y sé salvos. Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios. Y no hay más. Aquí dice. Mirad. Hermanos. Que no haya. En ninguno de vosotros. Corazón malo. De incredulidad. Como. Para apartarse del Dios vivo. Mirad. Hermanos. Habla ahora a la iglesia. Que no nos pase como a Israel. Que no tengamos un corazón. Endurecido para Dios. Porque el corazón duro. Es malo. Y es incrédulo. Y se aparta de Dios. Porque se aparta de la palabra del Señor. Y dice el 13. Antes. Exhortaos. Unos a otros. Cada día. Entre tanto. Que dice. Hoy. Y hay una coma. Porque está hablando de hoy. De hoy. De hoy. Diga hoy. Hoy. Ajá. Para que ninguno de vosotros. Se endurezca. Por el engaño del pecado. Que es lo que endurece. Que es lo que endurece. El engaño del pecado. ¿Cuándo saben que el pecado es un engaño? Puede ser el pecado del orgullo. El pecado de la liviandad. El pecado de la falta de temor a Dios. Porque son las cosas que endurecen el corazón. Y entonces vienen las consecuencias. Que son. Lo que nos llaman la atención a nosotros. Las consecuencias. Pero no son las consecuencias. Es el origen de la enfermedad. El engaño del pecado. ¿Conocen el engaño del pecado? El engaño del pecado. Es una palabra contra Dios. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Bien sabe Dios. Que el día que ustedes coman. Serán como Dios. Sabiendo el bien. El mal. Es una palabra contradictor. Es con engaño. Y muchas veces tú le impones a Dios. Tu propia palabra. Lo que tú crees. Lo que tú crees importante para ti. Tu vanidad. Tu opinión. Es muy común en la dureza del corazón. A mí me habla Dios. Yo no tengo que escuchar a nadie. Yo no me someto a nadie. A mí me habla Dios. Se llama engaño del pecado. Porque aquí dice. Exhortaos los unos a los otros. A ti te habla Dios. Pero también le habla la iglesia. También le habla los profetas. También le habla los pastores. También le habla los que están en autoridad. Así que tú no tienes el monopolio de la revelación. Eso es orgullo. Y muchas veces. Ese orgullo. Miren mis hermanos. Pero yo quisiera como que Dios nos abriera los ojos. Porque yo me asombro. Hasta donde llega la dureza de corazón. Personas que se están destruyendo. Que saben que Dios está en contra de ellos. Que ven la ira de Dios. Encima de ellos. Y todavía siguen duros. Por no decir. Me equivoqué. Soy un ser humano. Cometo errores. Aquí estoy Señor. No, no, no. Hasta que se quieren arruinar. Eso es increíble. Dios mío. ¿Por qué se autodestruyen? Si solamente hay que decir. Señor, sálvame. Señor, soy pecador. Pequé. Ayúdame. Tan sencillo como eso. Y habrá misericordia. Pero no es tan grande el orgullo. Por el Dios imagen. Para que no vean que yo quede. Para que yo quede mal. Santo Jehová. ¿Ustedes creen que yo me voy a poner a Dios en contra? Para tener la admiración de los hombres. Cuando los hombres como quiera hablan de ti. Por favor. Porque alabado no es aquel que se alaba. Sino aquel a que Jehová aprueba. Que Dios nos libre. Cuando vengan tus padres espirituales. Tus mayores. Cualquier hermanito que te exhorta. Abre el corazón. Yo soy tal cosa. Yo soy apóstol. Yo soy pastor. Yo soy anciano. Cállate. Tranquilo. Era un pecador. Tírate al piso y teme. Déjate amonestar. Quita la dureza del corazón. Eres un hombre. Mañana vienen las consecuencias. Entonces tienes que ser avergonzado. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Si ese no es el deseo de Dios con nadie en su pueblo. Pero si oyeres hoy su voz. Hoy. Today. Hoy. Con coma ahí. Today. Para que no haya errores. Hoy. Mañana no existe. Ayer ya pasó. Es hoy. Escuchen. Voy a leer el 13 otra vez. Antes exhortaos los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca. Fíjense la palabra. Se endurezca en el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal de que retengamos firme hasta el fin. Nuestra confianza del principio. Escuchen ahora. Otra vez repite. Entre tanto que se dice. Si oyeres hoy su voz. Mire como un estridillo lo repite. No endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación. Escuchen. Relacionen siempre. Dureza de corazón. Con oír o no oír a Dios. Porque ahí está el problema. En oír o no oír a Dios. En desestimar la palabra. En no tomarla en serio. En no escucharla con temor. En tenerla como una palabra cualquiera. Ese ha sido siempre nuestro pecado. Escuchen. Nadie aquí está libre. Israel fue dejado en espérate el fin. Por la dureza del corazón. Vamos a estudiarlo después. Ahora nos está hablando nosotros la iglesia. Exhortándonos los unos a los otros. Oye el consejo de los mayores. Oye el consejo de tus hermanos. Escúchalo. Deja el orgullo. La altivez. Escúchalo. A tiempo. Como hacen las aves que migran a tiempo. Para que no. No las mate el frío. Para que no se le dañen los huevos. Para sobrevivir. Hay que seguir la instrucción de Dios. Amén. Amén. Sigue diciendo. Escuchen ahora. El final. Dieciséis. ¿Quiénes fueron? Que tremenda pregunta. ¿Quiénes fueron? Los que habiendo oído. Le provocaron. ¿Quiénes? ¿Quiénes le provocaron? Dígame. Dígame. ¿Quiénes? Los que oyeron. No fueron todos los que salieron de Egipto. Por mano de Moisés. Escuchen. ¿Con quién estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Diga, dureza de corazón. Porque la incredulidad es dureza de corazón. En último análisis. La desobediencia, dureza de corazón. Viene por lo mismo. La terquedad de no escuchar a Dios. ¿Cuántos saben que usted se puede ejercitar en la piedad? La piedad significa que si Dios es un milagro conmigo. Yo le creo. Si me hace otro milagrito mañana. Aunque sea pequeño. Yo le creo. Y el tercer día. Yo le sigo creyendo. Cuando viene la gran prueba. Y fe probada. Digo. Yo también le voy a creer. Si ayer estuvo conmigo. Antes de ayer también. Y en 50 años no me ha dejado. ¿Por qué voy a dudar de él hoy? ¡Jamás! Él no cambia. En él no hay sombra de variedad. La fe se ejercita. El creerle a Dios hoy. Me capacita para mañana. Porque yo. La fe crece. La fe se ejercita. Tantos milagros. Tantas maravillas. Para morirse en un desierto. ¿Es posible eso? Nadie lo lamenta más que Dios. Leemos los primeros versículos del 4 y terminamos. Temamos. ¿Cuántos saben que el 4.1 es lo que sigue al 3.19? La Biblia no estaba dividida así en capítulos y versículos al principio. Dice. Temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora reposo en Cristo por la fe. Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Aquí se usa la palabra. Han sido evangelizados. O sea. A todos se nos ha dado la palabra de Dios. Como a ellos. Escuchen. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron. Incredulidad es dureza de corazón. Porque si Dios está obrando. Y usted está mirando con los ojos. Y oyendo con los oídos a Dios. Y todavía no cree. Usted es duro. Usted es duro. Si usted ve a Dios ahora. Un rayo. Sama este de cáncer. Levanta al paralítico. Se oye la voz de Dios. Manda un ángel. Y todavía está usted dudando. Eso es dureza de corazón. O no dureza de corazón. Porque viendo no ve. Y oyendo no entiende. Tú dureza de corazón. Ese señal de que su corazón está cerrado ya. Porque la incredulidad viene cuando el corazón se cierra para Dios. Y no se oye más la voz de Dios. Pues comienzan los poros a caer. Es la palabra porosis. Que es la inflamación de los poros. Porosis. Se sigue endureciendo. Endureciendo. Se encallece. Hasta que ya usted no escucha la voz de Dios. Y ya se puede levantar un muerto delante de usted. Y usted ni mira para allá. Que es lo que le ha pasado hoy al mundo. Que Dios hace milagros. Ah, eso es una histeria colectiva. Eso no. Eso es la energía. Ese hombre no es la energía. Es que hay energía en el ambiente. No hay ningún milagro. Hay energía en el ambiente. Y eso es la incredulidad del hombre moderno con su ciencia. Dureza de corazón. Por eso el Señor los entrega. A la incredulidad. Y escuchen. Yo voy a saltar ahora. Para terminar. Y termino con la monetación del versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. En el reposo de Dios. De la fe. De nuevo pacto. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Escuchen. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Y que dice. Y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Y las coyunturas. Y los tuétanos. Y diciendo los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Diga. La esperanza es la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz. La palabra. No endurezca tu corazón. La palabra es eficaz. Es eficaz. Es efectiva. Para separar lo almático. Tus emociones. Tus traumas. Lo que heredaste de tus padres. Aquello que ha crecido tanto en ti. Con el desarrollo. Con los años. Todas esas cosas que son. De las obras infructuosas. De las tinieblas. Solamente el cirujano celestial. Usando la palabra. Puede partir el alma. El alma es lo adánico. Dice que en Adán somos almas vivientes. Y en Cristo un espíritu vivificante. La palabra corta lo almático. Lo almático. Las emociones. Los afectos. La voluntad humana. Endurecida. Te la corta. El orgullo. Enemistad. De pleito. Celo. Ira. Vanidad. Todo eso lo corta. Lo separa. Para que tú seas un hombre espiritual. Entonces. Cuando Dios esté hablando. Ábrele el corazón. Habla Señor. Opérame Padre. Separa. Separa. Lo mío de lo tuyo. Ahí. Y deja lo tuyo. Y quítame lo mío. El corazón se comienza a endurecer. Cuando comienzo a cerrar el oído. Para oír a Dios. Cuando ya la palabra de Dios. No tiene sentido para mí. Cuando la ignoro. Cuando no la respeto. Esto le pasó a Israel. Tanta palabra. Tanta palabra. Usted se acostumbra a la palabra. Se acostumbra a los milagros. A las señales. A los prodigios. Hasta que ya nada es nada. Pero cuando usted sabe. Que en cada milagro. Está la gracia de Dios. Este es el propósito de Dios. Y que Dios no tiene que obrar. Sin embargo. Está obrando a favor de nosotros. Usted aprecia. Usted estima. Y usted dice como Cristo. Recojan los pedazos. Que no se caiga nada. Porque tiene la gracia de Dios. Porque ninguna palabra de Adonai. Debe rodar por el piso. Recojan los pedazos. A mí me llama la atención. Que sobraron doce canastas. Una para cada tribu de Israel. Habrá alimento en mi casa. Dijo el Señor. Y el maná caerá cada día. Hasta que hay un pueblo. Que se lo quiera comer. Y no lo menosprecie. Y el pueblo que lo aprecia. Dios un día lo llevará. A comer el maná escondido. Que está debajo de la tapa del propiciatorio. Donde está Cristo a la diestra de Dios. Aleluya. Oh Santo. Oh Santo. Iglesia despierta. Hoy es tu día. Levántate. Resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová. Está en ti. Amén. Amén. Hoy es el día para escuchar la voz del Señor. Aleluya. Oh bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alaba Dios iglesia. Amén. Porque el Espíritu habla a la iglesia. Amén. Escucha. Mi hermano. Mi hermana. Jehová el Dios de Israel. Llega a tu vida. Llega a tu casa. Con esta palabra oportuna. A tiempo. Como medicina. La palabra de Dios a tiempo. Cuán buena es. Llega. Llega. Para curarte de la enfermedad. Esa enfermedad. Tan dolorosa. Tan triste. Que provoca a Dios. Que hace que Dios. El Dios bueno. Que quiere bendecir. Se convierte en un adversario. Para su pueblo. Cuando en realidad. Se complace en tener misericordia. Tengamos a Dios contento. Para que siga haciendo. Lo que Él quiere hacer. Y no tenga que hacer. Lo que no quiere hacer. Porque Él no aflige. Necesariamente a sus hijos. Cuando Él lo tiene que hacer. Se siente obligado. Por eso es una obra extraña. Escuchemos. La voz de Dios. Si hoy tú escuchas su voz. Por favor. No endurezcas tu corazón. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo. Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación. Para tu vida. Si deseas recibirlo. En su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga.